Hola mi pueblo venezolano, hoy amanecimos con un nuevo presidente seguro, preciso y sin ningún problema. Lo digo porque el país empezó a funcionar de la mejor manera. El transporte público ya salió a las calles, ya el comercio se empezó a abrir normal y desde el 29 tenemos a este presidente dictatorial y ya las actas que van a presentar son falsas, le dieron bastante tiempo para crear unas nuevas y todos me van a decir, ay pero es que no se puede crear. Mire mi hermano, con poder y recursos se puede crear un duplicado de lo que sea y eso lo sabe Maduro. Por eso justamente Maduro, el padrino López, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello hacen con nosotros lo que no le da la gana. Pero a mí me da risa y me da algo de ternura ver como 30 millones de personas se dejan dominar por estas cuatro personas. Es su patria, es nuestra patria. La lucha debería continuar, pero no voy a ser yo el que diga salgan. Si no son ustedes los que toman la decisión de saber si te van a permitir que tu hijo, tu padre, tus hermanos se vayan de tu país mientras que tú sigues pasando trabajo y esperando las remesas porque el venezolano, muchos de los venezolanos, no voy a decirlo todo, se acostumbraron a vivir la vida fácil porque este gobierno se lo metió en la cabeza. Ese chiste pobre donde bueno, voy a recibir todo. Yo quisiera ver que todas estas personas que salgan o las que ya salieron y que viven aparte no le mandaran nada a la familia. Así les duela, pero no les mande para ver cómo se va a manejar la economía. Sé que eso no va a pasar. Yo no me engaño. Bueno, primero los familiares de afuera no lo van a permitir y los que están adentro no lo van a aceptar. Y eso va a pasar muchos años para que ustedes entiendan eso. Pero en el momento de que despierten se van a dar cuenta que van a vivir en una Venezuela que se acabó. Pero bueno, cada quien marca su destino y no soy quien para poder juzgarlo. Así que bendiciones y éxito.